No se escuda ni calla aunque los perros ladren Los difamen y los llamen gusano indeseable Te voy a hablar más claro a ver si me entiendes compadre Contra revolucionario es que coño es tu madre Que coño es tu madre Rafael Ramírez Me perdona Dios mío por nombrarlo Porque creo que en basuro cualquier reunión donde lo nombro Todos sabíamos de sus antivalores En un secreto a voces Sus prácticas de príncipe Y ahí terminó multimillonario En vano del imperialismo con un pacto con la CIA Ahí terminó viviendo en un palacio como un multimillonario Con el complejo de príncipe Porque él se cree príncipe heredero todavía Príncipe a la corona Pero nunca amó a este pueblo Nunca respetó al pueblo Despreciaba al pueblo Lo despreciaba Lo miraba por encima del hombro Y nuestro pueblo lo sabía Que me llegue información de muy buena fuente Que contra el compañero Rafael Ramírez Va a comenzar una campaña muy fuerte Parecida a la campaña que contra mí se inició Los mismos grupos Los mismos grupos van a tratar de poner el nombre de Rafael Ramírez En situaciones de duda Para la colectividad Nosotros siempre hemos creído y lo hemos dicho públicamente Rafael Ramírez ha sido uno de los Bueno, los baluartes de esta revolución Compañero Rafael Ramírez Carreño Aquí tenemos un líder para eso Un baluarte Un jefe Jefe Y desde aquí yo lo digo Como lo dijo nuestro comandante Rafael Ramírez se va a mantener al frente Como jefe de la política petrolera De la revolución bolivariana Por los años que está por venir